bueno no lo voy a ver el por qué bueno se lo puede ver pero miren nada más ando pero rosado porque ando muy requemado ayer nos fuimos de pesca y hoy estamos en la playa pero ya esto es que el sol vean y es tarde igual a más de las 5 de la tarde se los juro entonces realmente a mí me gusta mucho la playa pero no soy muy fan un fan de la arena espero que me comprendan un poquito por favor el sol molesta demasiado así que lo que voy a hacer es que quizás voy a caminar por allá miren hoy es un día bastante bonito porque hoy andamos acá en barra de santiago y yo sé que es verdad muchas veces incontables veces les he mostrado esta playa porque ya hemos venido, no es la primera vez que venimos, ¿me entiendes? entonces si yo ando camisa manga larga por el sol siempre ando camisa manga larga así que les voy a mostrar esta maravilla no sé si se va a ver bien perdonen si no me dirijo ustedes bien directamente a la cámara porque obviamente el sol si me molesta mucho yo ando un poco sensible pero normal si se ve contra el lujo, por eso nada, no es contra el lujo lo vamos a poner acá por el sol vamos a ir a las fiestas de verdad son las 5 de la tarde y ustedes ven? puro mediodía en 100 si pero hoy no hay mucha gente y si se siente como que fueran a las 2 de la tarde no hay mucha gente porque ya mucha gente se fue el clima está un poco extraño de tal manera que son las pasadas a las 5 de la tarde y miren, se ve como que pero la gente se tiene que ir porque la gente quiere ir, así que si querés venimos un rato les quiero contar que aquí hemos venido muchas veces osea hemos venido bueno, no sé cuántas veces pero hemos venido andando a las pichas ajá las vamos a ir a la pichas ajá no, ya hemos venido un montón de veces pero no venimos todos los días así que pues este es un punto cuando yo vivía acá cerca bueno, no cerca de Barra Santiago ni cerca de la playa me gustaba ir a buscar este me gustaba buscar este cosas que el agua sacaba oh my god no sé si vieron las pichas las pichas no sé si vieron las pichas típico de los que no pueden nadar aunque puedan nadar realmente no les recomiendo que tengan nadar aquí estamos todo el tiempo ah? ahi estamos shhh ahi? 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 pero mira como lo hago el peor tienes que meter la cara hoy dije que no me iba a bañar me avisa si viene una ola de atrás como? me avisa si viene una ola gran no ya en serio yo dije que no me bañe pero ya ya se y viendo bien que estaba mintiendo ay que rica esta el agua ahhh bueno ni modo esto no es de todos los días así que quiero ir a entrar con la pocha es difícil acabaste bueno fíjense que hace rato pasaron los guardavidas pisando porque cuando cuando ya empieza a llenar siempre pasan ellos para avisarle a la gente de que la marea va a cambiar entonces es mas peligroso en este momento porque el agua empieza como a a jalar como fuerza porque se empieza a llenar ahorita estaba vacia la marea asi que no me va y solo a mi verdad? enterrala acá tío no pobrecita y pues nada se enterramos miren pero allá no es seco ajá vamos usted metiremos a ivan ivan pero allá tiene que ser no 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 está rica el agua oye me quiero bañar oye me quiero bañar oye me quiero bañar oye hola hola aquí está llenando está llenando está llenando viste bueno está aquí está tu tu mayor gusto que te quería dar la cabeza me está doliendo yo no vine a la playa y cuando uno viene anda todo aburrido ni tan aburrido no anda aburrido vamos a hacerles de la maiza vos ay calmate sirena igual 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 bueno bueno ivan lo perdimos como pueden ver jóvenes no gracias normal yo creo que es porque tienes que increíble o sea son las 5 y 15 creo o algo así y mira miren eso donde está miren eso donde está y bueno si ya se va a ocultar pero tampoco es que ah va la gente de nuevo para adentro cuidado mami levanta la cabeza pobrecita la revolcaron quieres pegar con las meras putas de lo todo te agradeces si bien ha tenido si bien te voy a dar un salario si bien ha tenido uñas encerrada te lo sabía de ahí para que aquella es un nube de lluvia el que viene ah por cierto no había mostrado la playa miren que voy a entrar a la playa miren que voy a entrar a la playa no yo vengo a disfrutar bueno ahí se la llevó ahí se la llevó ahí sí ahí se la llevó triste por los que no pueden ir a la playa sabías que acá en el Salvador hay gente que nunca ha ido a la playa ¿verdad? si en serio yo conozco gente que dice que dice yo nunca he ido a la playa yo quisiera conocer la playa quisiera ir a ver la playa y nunca he ido Dios santo Dios santo esta rica el agua esta rica me voy a llevar un montón de mirá un montón de de arena mirá gran hoy me voy a ir mette la cabeza ahorita mette la camisa así para atrás puede creer acuérdese bueno bueno se va a jalar bueno quiero decirles que el pelo normalmente yo jamás me lo mojo con una salada ¿por qué? porque no me gusta se arruin pero tocó ni modo porque por ahí alguien me alguien? yo tengo nombre Vanessa me ¿qué? la traviesa malvada me llenó la cabeza de locura si le tiene pelo yo no sé por qué es el pelo uy si tengo pero esta aguacita después cuesta cuesta sacarse el ¿cómo se llama? la arena de la cabeza adiós llévame contigo digamos que duele esta Iván espérate Iván está llenando pero como dicen que en toda familia siempre hay un burrito etiqueten a su familia al burrito por favor si ustedes tienen algún sobrino que sea así bien desobediente etiqueten a Iván por favor para que todos sepamos quién es así que estoy encantado decirles de que yo sí me voy a divertir triste por los que no pueden lo siento mucho me gustaría poder invitarlos pero no, 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 no no está dentro de mi presupuesto andar a todo el mundo porque me invitaron hoy también así que bueno nos vamos a ver en el siguiente video porque si no no voy a disfrutar de la avenida cuídense bye bye